La detención de seis migrantes en el albergue instalado en el estadio Jesús Martínez Palillo, Claudia Seinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México, advirtió que las formas no fueron las correctas y agregó que se sancionará a los policías que hayan cometido algún abuso durante la aprehensión. De acuerdo con el Heraldo de México, en conferencia de prensa Seinbaum Pardo sostuvo que su gobierno no tolerará el abuso policial, por lo que dijo que los elementos de seguridad tienen que recibir una capacitación permanente para evitar que se violen los derechos humanos. Tiene que haber una capacitación permanente en la que estamos y se va a incrementar en los próximos días en la Ciudad de México para evitar la violación de los derechos humanos. Tras reiterar el señalamiento que hizo el día de ayer la Secretaría de Seguridad Ciudadana sobre el abuso policial, Claudia Seinbaum detalló que los detenidos fueron trasladados al juzgado cívico debido a que recibieron quejas de los vecinos. Es parte del proceso que se está llevando. Fueron retirados del campamento, hubo queja vecinal y por eso se los llevan al juzgado cívico, pero la forma evidentemente no fue correcta. Seinbaum Pardo informó que los policías que no hayan realizado de forma adecuada la detención quedarán a cargo de asuntos internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y recordó que el albergue ha dado cobijo a 7.000 personas quienes han recibido atención médica, así como han participado en actividades deportivas y culturales. El día de ayer, la Secretaría de Seguridad Ciudadana precisó en redes sociales que tras la detención de seis migrantes a las afueras del albergue Martínez Palillo, las autoridades investigan que los elementos hayan actuado apegados a protocolo, y agregó que los sujetos fueron expulsados del estadio por incumplir las normas de convivencia. Ante las detenciones realizadas a seis migrantes a las afueras del estadio Jesús Martínez Palillo, se investiga que los elementos hayan actuado apegados a protocolo. S.S.C. CDMX, arroba ssp barra baja cdmx, februari 16, 2019 con información de Político, El Universal y el Heraldo de México foto, Mario J.A.S.S.O.C.U.A.R.T.O.S.C.U.R.O. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Poder 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 Poder